Mientras tanto, vámonos ahora a Campeche. Estas monumentales obras de arena fueron realizadas en el pueblo mágico de la isla Guada como parte de la fiesta del mar 2022. Estas figuras que está viendo en su pantalla representan la historia de personajes míticos y también de la fauna marina. Buscan que los visitantes hagan conciencia sobre los riesgos de contaminar los mares. Las esculturas fueron creadas por cuatro artistas originarios de Guerrero. Ahí también la recomendación para todos ustedes que van a ir a la playa. Les encargamos que se lleven la basura, no sean así.